Campo Campo Un pedazo de suelo patrio, en mi corazón te llevo. Campo chileno, campito, valle de los mil recuerdos, volver a mí necesito, volver a ti es lo que quiero. Campo chileno, campito, valle de los mil recuerdos, volver a ti necesito, volver a ti es lo que quiero. Campo plural, campito, valle de los mil recuerdos, volver a ti necesito, volver a ti necesito, volver a ti merciivo,رة et mañana. Campo del Valle Central Milito rojo y travieso Es para ti mi cantada Porque te llevo muy dentro Tengo lista la guitarra Y listo tengo el pañuelo Campo de Chile en mi alma Guamichina te quiero Campo chileno, campito Valle de los mil recuerdos Volver a ti necesito Volver a ti es lo que quiero Campo chileno, campito Valle de los mil recuerdos Volver a ti necesito Volver a ti es Lo que quiero Lo que quiero Gracias por ver el video.